Hola a todos como están soy Erika y en esta ocasión les traigo esta rica y fácil y económica gelatina de mosaico rellena de flan si quieres ver como la prepare quédate a ver los ingredientes lo que vamos a ocupar aquí es un flan de la marca de Gary que yo ya lo tengo preparado si no saben como prepararlo en la cajita de información les dejo el link para que vean como se prepara yo la prepare aquí conforme las instrucciones del paquete vamos a ocupar una gelatina de limón, una de piña y una de cereza que las prepare en 3 tazas de agua caliente dos sobres de gelatina sabor horchata pero ustedes pueden utilizar la que sea en color blanco a cada uno de los sobres le voy a agregar una cucharada de grenetina y voy a utilizar 2 litros de leche un litro para cada una aquí en la caja de información les dejo el link para que vean como se prepara el flan de Gary y lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar en cubos las gelatinas de agua esta es la forma en que yo las corto, las voy a quitar del molde introduciendo el cuchillo y dándole vuelta para que la podamos sacar del envase para mí esta forma me gusta mucho hacerlo porque se me hace más práctico si ustedes tienen algún recipiente que sea plano pues ahí también lo pueden ustedes hacer pero a mí me gusta esta forma y también lo que hago es humedecer un poco el cuchillo para poder resbalar el mismo en la gelatina y aquí vamos a cortar todas las gelatinas en cuadros no importa que sean disparejos es mejor para que de otra apariencia a la gelatina esta es la de limón y lo mismo voy a hacer con todas las demás gelatinas las gelatinas en cuadros ya que terminamos vamos a tratar de separar los colores para que queden combinados tratando de no revolver mucho para que no se partan los cubos que ya tenemos ahora lo vamos a dejar reservado vamos a preparar la gelatina de leche en este sobre le voy a agregar la gelatina es una cucharada si van a estar ustedes en un lugar donde esté haciendo mucho calor entonces lo que pueden hacer es agregarle dos cucharadas para que quede un poco más firme y no se deshaga pronto aquí tengo un litro de leche que la tengo caliente y voy a empezar a moverle para disolver la gelatina de leche el otro litro de leche lo tenía en el refrigerador para ayudarle a que se enfríe pronto la leche ya que está bien disuelta la gelatina le voy a añadir el otro litro de leche que tengo en el refrigerador y lo voy a reservar mientras tanto yo ya tenía en el congelador este molde que es de 21 centímetros de ancho por 17 de alto es donde vamos a empezar a hacer la gelatina voy a empezar por una cama de gelatina de agua la voy a esparcir por toda la base tratando de que los cubos más bien los colores estén intercalados y así den una mejor apariencia como el molde está frío nos va a ayudar a que empiece a semi cuajar pronto la gelatina de leche ya que terminemos de ponerle la gelatina base ya que terminamos de ponerle la base ahora le vamos a agregar solamente un poco de la gelatina de leche para que la llevemos al refrigerador y empiece a semi cuajar no la queremos bien cuajada dado que esto nos ayuda a que las siguientes capas que le pongamos ayuden a pegarse y así no se separen aquí le estoy poniendo aproximadamente de 4 a 6 cucharadas de estas que son grandes le voy a mover un poquito para que se acomoden los cuadros y lo voy a llevar a semi cuajar aproximadamente fueron 3 minutos en el refrigerador y lo saque y le vamos a volver a poner otra capa de gelatina de agua tratando de que estén distribuidos los colores para que den mejor apariencia y volvemos a hacer lo mismo volvemos a agregar un poco más de la leche y le vamos a llevar otra vez a semi cuajar semi cuajar es que esté todavía un poquito temblorosa que no esté totalmente cuajada porque esto nos va a separar la gelatina a la hora que la queramos desmoldar acuérdense de distribuir bien los colores para que se vea mejor la gelatina aquí tal vez me faltó un color el de uva podría ser pero les aseguro que el final no hace falta ahora con la ayuda de un cucharón me estoy ayudando para ponerle la gelatina le voy a poner un poquito más no la voy a poner tanto y la voy a volver a llevar a semi cuajar ya que estuvo otros 2-3 minutos si ven como tiembla todavía la gelatina ya la voy a sacar aquí ya tengo el flan que ya está también perfectamente cuajado me voy a ayudar de este plato al cual le puse agua esto nos va a ayudar para que se resbale a la hora que lo estemos vaciando a la gelatina la voy a poner encima y le voy a dar vuelta no tuve que hacer nada porque se oyó que a la hora de dar vuelta se cayó el flan ahora con mucho cuidado lo vamos a dejar caer en la gelatina se alcanzó a lastimar un poquito pero no hay cuidado en eso le vamos a acomodar lo vamos a centrar porque en las orillas le vamos a poner de nuevo la gelatina y vamos a hacerle presión ya que la pongamos para que quede muy saturada esa orilla ya que le pusimos el flan porque si no se van a ver muchos huecos y pues se va a alcanzar a verla el flan y recuerden que hay que distribuir los colores para que se vea más bonita aquí se alcanzó a descarapelar un poquito el flan pero como va por dentro pues no hay ningún problema aquí estoy viendo que de este lado está un hueco entonces estoy presionando para que quede bien saturado de ese lado y le voy a agregar la gelatina de leche de nuevo y de nuevo lo voy a llevar a semi cuajar esto no tarda mucho porque yo estoy llevándolo al congelador esto nos ayuda a que semi cuaje rápido pero tenemos que estar muy al pendiente porque se nos llega a pasar de frío casi congelarse entonces ya no nos va a servir aquí lo estoy poniendo casi cubriendo el flan y lo voy a llevar de nuevo a semi cuajar al refrigerador esto pasaron como 5 minutos más o menos y ya está de nuevo semi cuajado y ahora le voy a agregar de nuevo la gelatina y lo voy a llevar a cuajar prácticamente toda la noche como sobró gelatina lo que hice fue vaciarla en estos vasitos individuales y así no desperdiciamos nada me sobró un poquito en uno y lo que hice fue mejor vaciarlo en los demás y aquí lo tenemos y este fue el resultado así fue como lo adorné y les doy un tip aquí las fresas para que se vean más brillosas lo que yo utilicé fue el almíbar de las cerezas en almíbar y miren como se ven de brillositas y no tenemos que utilizar el brillo que muchas de mis compañeras utilizan esto lo descubrí hace apenas unos días entonces les paso ese tip espero que les guste aquí está también cuando lo estoy partiendo vean como se ve el flan en la parte de adentro ahí está perfectamente que se ve la división del flan pues espero que les haya gustado que se suscriban al canal es completamente gratis denle un clic a la campanita y pues nos estamos viendo en el próximo video nos vemos hasta la próxima que estén muy bien aquí les dejo algunos videos anteriores por si gustan pasar a verlos nos vemos adiós y